a este espacio que hemos preparado con mucho, mucho cariño. Y como están haciendo en el chat, está excelente eso que nos cuenten de dónde se están sumando. Excelente. Bien. Sigue llegando gente, Canadá, Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, excelente. Ya está, Lina, María Obando. Tu pregunta es clave, pero tenemos preparado justo un espacio para comentar eso. Así que te aseguro que vamos a estar dando respuesta a esa pregunta. Y bueno, ya son las 1 y 2. Vamos a arrancar a las y 3. A ti, Lina, por la pregunta. Sigue llegando gente a Honduras. Qué bueno que se esté llenando la sala. Excelente. Bien. De Brasil también nos acompañan. Y bueno, para iniciar nuevamente dar la bienvenida a todas y todos a este espacio que tiene por título, bueno, Voluntad en Foco, que fue el nombre que tomó este concurso y que nos lleva a este último día del foro a tener la ansiada premiación. Desde ya estamos súper contentos y contentas por la recepción del concurso, por los resultados, y los queríamos compartir acá con esta plenaria. Así que, excelente. Y les cuento un poco. Vamos a estar conociendo por qué de Voluntad en Foco en este cuarto foro, después algunos antecedentes de contenido, aspectos técnicos, para después dar cuenta de quiénes ganaron. De quiénes acá, todos y todas, son ganadores y ganadoras porque los resultados de la fotografía, si ustedes pudieron ver, son excelentes, son emotivos, tienen mucho, mucho significado que tienen relación con este foro, así que estamos contentos por resultados. Y este minuto que me quiero tomar es para agradecer, porque Voluntad en Foco tuvo mucha voluntad también por el comité organizador, quienes se la jugaron también para que esto siga adelante. Entonces, me tomo un minuto para agradecer a Mónica Ramírez, de Avitos por Humanidad, que ya le voy a dar la palabra, que fue una persona fundamental, a Claudia Torres, de Techo, que también fue quien se la jugó para pujar con este concurso, a Lena Mora, a Daniel Saso, Lucía Zúiga, a Ángela Cavaliere, y a todo el equipo de Avitos por la Humanidad, de la plataforma UHPH, y a TEDx Pura Vida, porque, por su tiempo, por sus ganas, y por la energía puesta a que esto se le dé adelante, y obviamente, a cada uno y una de los participantes. Así que, con esa breve introducción, quisiéramos responder la pregunta, bueno, ¿por qué hicimos voluntad en foco en este cuarto foro de vivienda? Quienes han podido transitar por este espacio, han podido ir conociendo distintos temas, y se ha hablado mucho de voluntad, de comunidad, de Estado, gobierno local, de todos, de espacio multiactor, y bueno, pero también de la crisis. ¿Cómo afectó? ¿Qué podemos hacer? Y por eso, hablar de la voluntad, y ponerla en foco, es algo fundamental, pero para dar la palabra, Mónica Ramírez, directora de Alianzas Estratégicas de Ábitros para la Humanidad, y organizadora principal de este evento, quisiéramos que ella nos pudiera comentar, ¿por qué voluntad en foco en este foro? Adelante, Mónica. Gracias, Juan Pablo, y te presento a ti, que no te presentaste, Juan Pablo, director internacional de Techo, y Techo, un gran aliado de la plataforma UHPH, y realmente un aliado clave, que con su energía, con su entusiasmo, con su capacidad de convocatoria, y por qué no decirlo también, por su manejo de comunicaciones y tecnologías, son los jóvenes del grupo, y son los que nos ayudan a mover estas iniciativas. Realmente muy contentos de que hayamos sacado adelante esta iniciativa, que fue otra manera más de tratar de que el foro y la plataforma dieran voz e imagen, en este caso, a muchos otros actores. Por una parte, a los voluntarios mismos, a los jóvenes, que quisieron subir sus fotos, y que trataron de referirse a las temáticas del foro, de poner en imagen esas temáticas y esas problemáticas, pero a la vez también, y muy bello, el esfuerzo y la colaboración, y de cómo todo el mundo con esta pandemia, y frente a las situaciones de vivienda en las comunidades, todos nos hemos remangado la camisa, y han puesto su solidaridad al servicio de la comunidad. Muy bello esta iniciativa, estamos muy contentos con el resultado, y una manera más, en que hemos aprendido para dar voz, y dar imagen, a quienes están en las comunidades, a los líderes, y como decía también, a todo este grupo de personas, que quizás se movilizan más alrededor de comunicar por medio de imágenes, de compartir sus propias experiencias, que han vivido dentro de las comunidades. Así que muchas gracias a Techo, por haber liderado este esfuerzo, que fue una contribución, yo creo que muy bella, muy significativa, para el foro, y para la plataforma UHPH, donde también vamos a guardar, y vamos a estar divulgando estas fotografías, y esta iniciativa. Vamos a ver, muchas gracias Juan Pablo, y felicitaciones a los ganadores desde ya. Gracias Mónica, también gracias por presentarme, se me fue, con la energía de querer avanzar, justamente lo que plantea fue fundamental desde el inicio, de poder mostrar, desde aquellos territorios, que tan mal lo han pasado, pero también con tanta fuerza han mostrado, que se puede mitigar, que se puede recuperar, desde la voluntad. Y para responder, algunas preguntas, que se sumaron al final, de los minutos finales, hubo una pregunta, que explicáramos, bueno, ¿por qué voluntad en foco? Algunos componentes técnicos, algunas justificaciones, de cómo lo abordamos, y este va a ser el momento, de poder hacerlo, así que ahí, les invito, a que puedan tomar atención, y pedirle, a Claudia Torres, que de Asunción, también, se la jugó, porque esto, sigue adelante con el resto del equipo, así que, Clau, todo tuyo, para comentarnos, los detalles de voluntad en foco, en este cuarto foro de vivienda. Gracias Juan Pablo, me avisan si se ve la pantalla, por favor, y si me escuchan bien. Se ve, y te escucho bien. Impecable de acá. Buenísimo. Bueno, como ya les adelantaba Juan Pablo, y también como mencionaba, un poquito Mónica, la idea del concurso, era darle voz, e imágenes, como decían, a las voluntades, dentro de las comunidades. Y es una realidad, que el 2020, fue un año de alto impacto, para todo el mundo, nos afectó a todos, y a todas, pero es importante reconocer, que son estas personas, que habitan los territorios, más vulnerables de la región, quienes sufren, de una manera más crítica, esta crisis, ¿verdad? Y esto derivado, obviamente, de una crisis permanente, que ya vienen arrastrando, que es la pobreza, y la desigualdad. Así también es importante, reconocer estos grandes esfuerzos, que dentro de las mismas comunidades, estos líderes y lideresas, hacen todos los días, para habitar de una manera más digna, estos territorios, ¿verdad? Son miles de historias, de voluntad, de esperanza, de creatividad, que podemos contar. y qué mejor manera, que hacerlo a través de los ojos, de quienes pueden documentar, esta creatividad, y este espíritu, a través de la fotografía. El objetivo de este concurso, era ser una plataforma, que permita visibilizar, las historias de vida, de estas familias, de los territorios, más vulnerables, en América Latina, y el Caribe, a través de una convocatoria, abierta, a la creatividad fotográfica, de toda la región. El concurso tenía, cinco enfoques importantes, que era, uno, que la fotografía, tenga un tono propositivo, dos, que las mismas, puedan evocar esperanza, tres, que cuenten una historia, cuatro, que eviten la lástima, y cinco, que sea una captura, con diversidad. Así también, el concurso tenía, ocho líneas temáticas, que eran, la recuperación, urbana, verde y resiliente, asentamientos saludables, soluciones nuevas de vivienda, innovaciones financieras, gobernanza, liderazgo comunitario, ciudadanía y juventudes, y la resiliencia comunitaria. Tanto los enfoques, como las líneas temáticas, fueron tomadas en cuenta, al momento de seleccionar, a las fotografías finalistas. Si bien, como dice acá, para participar, era necesario subir una fotografía, poner una descripción, y usar sí o sí, los hashtags, que eran voluntad, enfoco, y el cuarto foro de vivienda, y hábitat. Al cierre de la etapa de convocatoria, se seleccionaron diez obras, que, como les mencionaba, tuvieron en cuenta, estos, enfoques, y estas líneas temáticas, además de, la cantidad de likes, que tenían las fotografías, si bien, hubo fotos que, tenían muchísimos likes, y cumplían con ese requisito, pero, lastimosamente, no cumplían, quizás, con los enfoques, o con las líneas temáticas, del concurso. Y este proceso, de selección de las diez obras, dio lugar a las tres fotos, más votadas del foro, y así, se seleccionaron, se seleccionaron, a las tres ganadoras. En un resumen, participaron en total, más de 65 fotografías, de más de ocho países, de América Latina, y el Caribe, así que estamos súper contentos, con esta participación, con la cantidad de fotografías que recibimos, con la creatividad, y con el hermoso arte, que hacen estas voluntades, a través de la fotografía, está además decir, que son fotografías, que claramente quedan en los archivos, y que te echo como organización, o hábitat para la humanidad, o cualquier organización que ya pueda utilizar, para poder mostrar a través de la fotografía, la realidad y la voluntad que existe, en estos asentamientos. Entonces, rápidamente, antes de darle la palabra a Juan Pablo, estas fueron las diez fotografías finalistas, que quedaron en el concurso, y Juan Pablo, avísame cuando estés listo, para mostrar a las tres ganadoras, así le damos la palabra también, a los chicos que están aquí presentes hoy. Sí, gracias Clau. Sí, me gustaría que nos quedemos, que nos quedemos un minuto, y que podamos ver la diez finalistas, si bien están en la plataforma, está bueno que nos podamos, ir situando unos segundos, aprovechando que vamos bien con el tiempo, y que hay bastante gente, o que puedan ir viendo la calidad, de las historias que hay detrás, de estas diez finalistas, así que nos quedamos ahí unos minutos. Buenísimo. Está de más agregar, y como dije, hubo participación de todas partes, de México, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Haití, entonces, podemos apreciar la diversidad también, en las fotografías. Excelente. Agradecerte Clau, por explicar, lo que estuvimos pensando, para hacer el abordaje, de voluntad en foco, los criterios, lo difícil, difícil proceso, de elegir la finalista, cuando hay tantas historias detrás, y me gustaría que vayan, vayan guardando, o vayan notando, o lo tienen ahí, en su mente, qué le está, qué están sintiendo, con estas fotos, porque después vamos a hacer, una muy breve dinámica, pero me gustaría, que esos conceptos, puedan quedar acá, y después los podamos plasmar, en los resultados, en la memoria, de este concurso. Ahora viene la fase, de poder contar, quienes lograron ganar, ganar, creo que todos y todas, quienes aportaron, con voluntad en foco, han ganado, han podido calar hondo, en los corazones, de las personas, que han visto las fotos, de poder pensar, bueno, qué significa lo que está acá, qué nos quiso contar, qué refleja, qué pienso yo, de la fotografía, pero tuvimos que, tener ese desafío, también, de poder seleccionar, a tres ganadores, y ganadoras, que no, que bueno, van a ser reconocidos acá, y que, además, también podemos contar, que van a tener, un pequeño reconocimiento, que la organización, se la jugó por tener, con los tres, ganadores, en esta oportunidad, y bueno, ya, vamos a dar paso, vamos, Clau, para comentar un poco, las fotos, que fueron ganadoras, y agradecerla, agradecer que estén acá presentes, quienes, quienes lo hicieron, ¿no? Así que, Clau, con tu que ir. Genial, este sería el momento perfecto, para un redoble de tambores, entonces, voy a hacerlo, con mi voz, tararán, y aquí podemos apreciar, a las tres fotos ganadoras, que, que se llevan, el primer, segundo, y tercer lugar, del concurso Voluntad, en Foco 2021. Excelente, Clau, muchas, muchas gracias, yo igual hice el redoble de tambores, en mi casa. Bueno, acá, invitar, vamos a, vamos a invitar, a que, quienes pudieron capturar, estos momentos, nos puedan comentar, en breves minutos, ¿qué vieron? ¿qué vieron al momento, de haber capturado, esta imagen, esta historia, este momento, tan, tan significante, ¿no? Y, lo vamos a hacer en orden, que vamos a invitar, al tercer lugar, a Mr. Soto, más conocido, como Eduardo Soto, que nos pueda comentar, de su foto, y que podamos ir centrándonos, en esta foto de la derecha, y ir escuchando con, con atención, y después lo voy a invitar, a una pre-dinámica. Todo tuyo, Eduardo, felicitarte, profundamente, por tu participación, y por haber sido, seleccionado, como uno de los ganadores. Los minutos son tuyos. Bueno, genial, gracias por, la invitación, por la iniciativa, y bueno, toda la instancia de concurso, y, más allá de eso, como esa instancia, de intercambio, que hay entre, los distintos equipos, y, las distintas, y las distintas, voluntades que hay, alrededor de América Latina, que está, como que está de más conocer, de que, por más de capaz, que estamos muy, muy lejos, y con dinámicas, recontra distintas, entre, entre todos los países, y todas las comunidades, y con ese montón de experiencias, como que, se nota que siempre buscamos lo mismo, y como que apuntamos a lo mismo, de que, es ver, que hay unas injusticias, y ver que, nos hace ruido, y que no está bien, que pasen esas cosas, y unir esas voluntades, ya sea, desde vecinas, desde vecinos, y del propio voluntariado, y hacer cosas, como para, cambiar eso, que vemos que estamos mal, que está mal, y cambiar eso, que es injusto, y creo que se nota un montón, esas dos cosas, como en, en general, en todas las fotos, eso de, bueno, ese trabajo en equipo, de ver algo que está mal, y querer cambiarlo, y también como esa, ese trabajo en equipo, esa, esa voluntad, de confiar en el otro, y en la otra, y cambiar algo, lo que viene esa foto, en realidad, es una foto, que tiene un tiempo ya, pero creo que se comparte, un montón de, cosas que pasan, a la hora, más que nada, capaz que nosotros, lo vemos distinto, por estar en actividad, ya sea una construcción, sea una mesa de trabajo, o una mesa de comunidad, o una plaza, o un aburón de saneamiento, o un montón de dinámicas, que tiene el techo, a lo largo de toda, de toda América Latina, creo que vemos, esas cosas, y capaz que nos centramos mucho, capaz que siempre vemos, lo que es el impacto, el, el bueno, pa, sí, hoy, tipo, construimos, no sé, 50 viviendas, en un montón de barrios, o, inauguramos una plaza, o, 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 o junto a la mesa de trabajo, se lograron poner, el diseñamiento, el agua, la luz en un barrio, o hacer una calle, o que pase el ómnibus, el colectivo, el camión, un montón de nombre que tenga, pero, nada, como, siento que también, aparte de ese logro, era como rescatar ese momento, en el decir, tipo, del voluntario, de la voluntaria, de decir, pa, lo que estoy haciendo, tiene un impacto, y está reservado ese impacto, y también mismo, de las vecinas, de los vecinos, que capaz que en un fin de semana, capaz que no somos tan conscientes, de que en ese fin de semana, o en ese mes, o en todo lo que llevó el proceso de trabajo, es tipo, pa, me transformó la vida, o, me transformó la vida a mí, a mi familia, como es el caso de, de la vecina, que es una abuela, que, está, justo terminó en el barrio, vivía hace años, y vivía con las dos nietas, que se hacía cargo, y, está, justo es una construcción, pero como decían, un montón de proyectos, y la, como las acciones, ese pequeño grupo, o ese gran grupo, terminan siendo un montón de cosas, un montón de voluntades juntas, transformando algo, y cambiando la vida, ya sea de una familia, o de una comunidad entera, y, también construyendo eso, de que ese cambiar la vida, ese, en un fin de semana, te, te transforma la vida, tipo, también termina siendo esa declaración, como decir, esto, yo siento que esto está mal, y lo hago posible, y hago ese cambio posible, y creo que esa voluntad, no tanto en ese, reaccionar, sino en la esperanza, de tipo, pa, de verdad puedo hacer esto, y de verdad puedo cambiar esto, o, de verdad pude lograr algo, que quería hacer, o que me va a hacer bien, para mí, para mi familia, o para toda mi comunidad, creo que, eso es lo que viene esa foto, o esa vecina, no sé si tiene la palabra agradecida, pero, si la palabra emocionada, sabiendo de que ese, en esos días, o en ese, o lo que duren todas las actividades, tipo, le cambió totalmente la vida, y también en esos voluntarios, voluntarios, de que transformaron esa acción, esa indignación, en algo positivo, en un trabajo en equipo, y en realidad transformar, una realidad que es injusta, por algo mucho mejor, o por algo que da muchas más esperanzas, y muchas más iniciativas, a seguir con los cambios, nada, y creo que eso como, es lo que viene esa foto, en ese momento, y como lo que también nos motiva, a nosotros voluntarias, voluntarios, vecinas y vecinos, a seguir trabajando, y seguir construyendo, la sociedad en la que queremos vivir, de que, nada, creo que eso sería por ahí, y de nuevo, gracias por el espacio, y por toda la iniciativa, a ti por, a ti por contarnos la historia, detrás de esa captura, de esa hora, fue emocionante escucharte, creo que, a veces uno quiere hacer lo posible, queremos hacer lo posible, pero es mejor hacerlo posible, con actitud, con ganas, y que tanto se extrañan los abrazos, en este contexto tan adverso, para todo el mundo, Fácil. Agradecemos también, que hayas compartido esto, y quiero hacer una invitación, a todos y todas, a que puedan ingresar, desde sus teléfonos, o desde la computadora, esto va a tomar solo un minutito, a la página menti.com, capaz que muchos y muchas, han conocido esa plataforma, vayan entrando, a menti.com, y al momento de ingresar, les pido que, pongan este código, y ahí hay una pregunta, una pregunta que yo voy a estar compartiendo, pantalla, vamos a poner, creo que si lo hago, perfecto, creo que vamos a dejar de ver, pero vean la foto, de Eduardo nuevamente, y les quiero, hacer una invitación, a que vayan, vayan compartiendo, les voy a pedir un minuto más, para, no vayan errores, un segundo, acá, perfecto, y ahora, y, 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 les voy a pedir que, vayan respondiendo, la siguiente pregunta, ¿qué título, le pondrían ustedes, a la foto de Eduardo, y aquí estamos viendo, lo que van, lo que van respondiendo, en vivo, vamos a ir leyendo algunos el abrazo necesario el abrazo apoyo por siempre un poco al mejoramiento nuevo comienzo amor desinteresado abrazo de esperanza tiempo de sentir hashtag Uruguay nomás esperanza abrazo empoderador nuestro hogar un segundo lo construimos juntos solidaridad en acción esperanza esperanza gracias la esperanza no un abrazo escogida de corazón somos uno comunidades unidas yo le agradezco a todos y todas que están poniendo ahí su título en la foto es también parte de lo que fuimos sintiendo al poder conocer la historia de Eduardo y también haber podido ver la foto esperanza nuevo comienzo el amor sano estamos juntos esperanza vamos a guardar estas respuestas para después compartirlas porque creo que siguen alimentando la convicción de que podemos podemos mejorar la realidad en la que estamos así que nos quedamos con eso agradecer vamos a vamos a lo invito a que volvamos acá a la a la premiación cuando puse en mente creo que le quité el permiso de compartir pantalla pero le pido a Clau que por favor pueda ir mostrándonos las fotografías finalistas nuevamente y felicitar a quien tiene el segundo lugar que es Alejandro Cepeda que por ahí está conectado todavía no estamos viendo la foto pero bueno Alejandro le vamos a invitar a que nos cuente un poco también de su de su fotografía damos un segundo Alejandro para ver si logramos ahí está muchas gracias ahí está gracias Alejandro cuéntanos todos tus y los minutos bueno yo soy Alejandro Cepeda yo vivo en México específicamente en Nuevo León al norte del país este y bueno la fotografía que mostramos aquí es de una construcción que tuvimos en febrero de este año en el estado de Tabasco como en octubre y noviembre del año pasado hubo unas inundaciones en este en este estado hubo unas lluvias que duraron como nueve diez días muy muy intensas entonces la comunidad no esperaba que como sucediera como la inundación de tan gran magnitud y una vez que sucedió pues los vecinos y vecinas como perdieron algunos todo algunos en proporción parte de las viviendas porque la comunidad está pegada en río entonces eso como complicó las cosas entonces bueno en febrero de 2021 después de como varios esfuerzos de conseguir como donativos y juntarnos con empresas etcétera decidimos viajar a un grupo de como diez voluntarios a la construcción de las diez viviendas en un contexto pues totalmente digamos nuevo o sea parte de la pandemia que existe y existía en ese entonces un poco más fuerte pues a la comunidad agregale la cuestión de la inundación entonces fue todo un reto digamos la cuestión incluso de llegar ahí incluso hubo dos personas voluntarias que estuvieron viviendo en la comunidad quince días antes ahí durmiendo conviviendo con la comunidad para poder llevar a cabo digamos todas las cuestiones de logística que llega al material como comunicándose con los vecinos empezando como a coordinar todos los esfuerzos necesarios y bueno entonces como sucedió la construcción y algo muy digamos revelador o algo nuevo que no estamos tan acostumbrados es que normalmente vamos a un grupo de voluntarios por vivienda y junto con las familias construimos en esta ocasión por la pandemia viajamos nada más once, quince personas a lo mejor entonces era una persona voluntaria por vivienda más vecinos y vecinas entonces era como indispensable que todas las personas se sumaran y en esta foto en particular está Candy que es la muchacha que está ahí que es la voluntaria y uno de ellos dos son el vecino que vive como en esa vivienda y como un acto de solidaridad un signo de solidaridad otro vecino se sumó aunque no fuera su vivienda a ayudarla a construir y como algo así también como récord en dos días construyeron la vivienda entre tres personas entonces también fue como muy revelador porque estamos acostumbrados a que muchas más personas van y digamos como construyen la vivienda entonces dada la circunstancia y el sentido de urgencia como se construyó en menos tiempo entonces como esto hizo que se como que se lograra ¿no? y bueno como también marca aquí mucho esto en la imagen como se ve literalmente digamos el trabajo en equipo que tiene que suceder para llevar cualquier programa o proyecto y como de hecho como nos gusta mucho esta parte indispensable de que no importa tu sexo no importa tu edad como puedes participar entonces aquí digo se ve claramente que se ocupa de los tres para poder poner una pieza que se va a convertir en el piso en un futuro y bueno más o menos es como la historia la comunidad estaba muy retirada digamos de la ciudad central entonces también fue como una travesía el hecho de que pues como le hacemos para que llegara el material de las viviendas entonces hay que poner las casas mucho más elevadas por si vuelva a llover las familias nos contaban que no esperaban la lluvia entonces como tuvieron que salir muy rápido de sus casas agarrar lo que pudieran e irse como a un refugio porque el nivel del agua empezó a subir demasiado entonces aparte de la pandemia la comunidad y aparte como de sus retos ya comunes y corrientes pues agregarle como las inundaciones inesperadas entonces de hecho en México no actúa en ese estado pero fue una respuesta como necesaria a este problema en particular Muchas gracias Alejandro Destaco tu relato y también lo quiero unir con cosas que hemos escuchado en este cuarto foro que es hay causas estructurales que la pandemia exacerbó o que hizo visible que estuvieran en la agenda que bueno que estén en la agenda que malo que siga pasando y acá muestra este sentido de urgencia que hubo detrás de una acción de cómo cambia la vida al poder levantar el piso que no haya piso de tierra las familias y esa experiencia creo que es muy transformadora y cómo es mejor cuando es en equipo como tú mismo la planteaste así que agradecido de tu experiencia y les quiero hacer la invitación de que volvamos a Menti yo voy a compartir porque vi por ahí que ya hay algunas algunas respuestas y ahí deberían estar viendo mi pantalla y acá les pido qué emoción no sentir les generó la fotografía de Alejandro resiliencia la alegría de volver gratos recuerdos sentido trajo en equipo si se puede o lo voy a decir mejor si se puede con exclamación acción y amor México solidario fuerza solidaridad gratificación venciendo juntos resiliencias si se puede orgullo mexicano corazón el mundo que queremos si se puede excelente no hay gracias por solidaridad colectiva México invencible y fuerte siempre unidos hay público mexicano parece veamos en este espacio excelente juntos esfuerza un mejor hábitat para todos al encuentro del otro defensa de la causa felicidad excelente agradecer a quienes están sumando en esta actividad que es simple pero que muestra con conceptos tanta potencia y tanta ganas de querer reiterar reitero cambiar la realidad trabajo en equipo gracias ahí por compartir pueden seguir anotando y compartiendo no hay ningún problema la unión hace la fuerza colaboración unión y bueno yo creo que eso refleja Alejandro en su fotografía y también Eduardo en la que vimos anteriormente y viceversa también la unión bien agradeciendo su participación volvemos acá creo que de nuevo saque a Clau para que compartiera pantalla disculpame Clau y bueno toca llegar a la fotografía que fue ganadora que obtiene el primer lugar felicitar profundamente a a Luis Madrid ahí la web tenía ese pequeño error así que Luis Madrid es el el primer lugar y su fotografía es el primer lugar de este de este concurso así que Luis te quiero invitar a que nos cuentes esta foto que fue la más votada que nos cuentes qué historia hay detrás esta gran fotografía así que muchas gracias Juan Pablo bueno para empezar quiero decirle que yo trabajo en Hábitat para la Humanidad de hace 20 años y he trabajado más que todo con el área de voluntariado internacional y nacional y durante la pandemia pues nos ha tocado reinventarnos porque ya no hay voluntarios ya no hay gente que construya las casas entonces me asignaron tomar las fotografías para documentar todas las actividades que se pueden hacer constructivas y no constructivas de la organización como ustedes sabrán en octubre y noviembre tuvimos dos huracanes en Honduras y esos huracanes se destruyeron varias partes de infraestructura aquí en el Valle de Sula que es una de las zonas más productivas el 60% del ingreso de Honduras está en el casi en el Valle de Sula fue devastada plantaciones campos bananeros y todo eso en estos en estos lugares el aluvión llegó hasta 7 metros sobre el nivel del suelo o sea que aunque construyamos sobre polines sobre estructuras elevadas es muy difícil contrarrestar los efectos de un desastre natural en esta comunidad donde tomé la fotografía se llama el Coulwe tiene el nombre de un capataz un capataz gringo así les ponían los nombres a los campos bananeros anteriormente cabe resaltar que estuvimos dando una respuesta humanitaria con varias organizaciones incluida techo para un área de bananeras zonas que fueron bananeras Lima y esta zona muy cerca de la Lima también en esta ocasión Shelterbox y el Club Rotario de San Pedro Sula hicieron esfuerzos para traer 3200 albergues o alojamientos temporales y entre los albergues había ciertos equipos de herramientas lonas carpas muchas cosas para que la gente hiciera una transición a un albergue temporal algo no era algo que puede sirva por unos meses y entre esas ayudas tenían filtros de agua estos filtros de agua como se ve en la fotografía pueden filtrar hasta 100 mil galones de agua se les puede servir por muchos años y les dan un buen mantenimiento un buen cuidado porque en esa comunidad del COO le entregamos 62 únicamente y una cada vez que íbamos a hacer unas entregas y yo iba a cubrir las fotografías miraba mujeres y solo mujeres y si mirabas hombres eran hombres de la ya señores muy ancianos de la tercera muy pocos hombres ahí la la imagen de la resistencia de la resiliencia siempre ha sido una mujer y en esos campos bananeros históricamente del año 54 con la gran huelga bananera ahí quienes paralizaron el país en contra de las bananeras de United Food Company por tres meses fueron mujeres y al siguiente año en el 55 se aprobó un código un código de trabajo y la mujer pudo votar el siguiente año tuvo todo el derecho para el voto en ese en ese contexto de la huelga entonces si sirve si sirve manifestarse si sirve hacer huelga y si sirve ver que la resiliencia que a pesar de que usted ve la muchacha que se llama Yuri está con su mascarilla o sea que hay pandemia hay dos huracanes no hay empleo y todavía sonreír ¿verdad? entonces si hay la resiliencia si tiene cara de mujer en Honduras y eso fue lo que me llamó la atención de cada comunidad que íbamos que las mujeres eran las líderes las lideresas las que tomaban las acciones las que organizaban a las comunidades junto a alguna autoridad entonces el futuro tiene cara de mujer y eso es lo que puedo decir lo que siempre me llamó la atención de esa fotografía entre otras que publiqué pero esa es la que es la que seleccionó y eso es lo que puedo aportar de lo que de lo que tomé Felicitaciones Luis y gracias por compartir tu perspectiva creo que dijiste lo dijiste como lo vives dijiste la relevancia que tiene sobre todo resignificaste quienes hoy están luchando por mejorar su contexto cada día son las lideresas comunitarias las vecinas se juegan día y noche por su comunidad por sus familias por ellas muchas veces dejándose al final pero ahí están trabajando y el otro día se despiertan eso es un gran una gran provocación porque asocia el cansancio cuando al otro día hay que levantarse sí o sí así que gracias por compartir y creo que la foto lo refleja y efectivamente el futuro tiene rostro de mujer y lo tiene que ser así por justicia y después del profundo relato de Luis ahí veo que la gente valora mucho tu experiencia tu trayectoria y la calidad acá la pudimos ver invitarles a que vamos al Menti y que podamos y el desafío que es en una palabra que podamos ya voy a compartir pantalla un segundo vamos al Menti que en una palabra nos puedan plantear describir la foto de Luis de aquella de aquella lideresa que trabaja día a día por mejorar su vida ser de vivir liderazgo agua limpia amor puro compromiso con mujeres eso en el futuro liderazgo justicia esperanza amor en acción futuro amor sale varias veces fuerza de mujer bueno Luis espero que te sientas tan contento como como que nos estamos escuchándote como también Eduardo y Alejandro porque estas palabras reflejen lo que quisieron capturar lo que quisieron comentar así que emocionante emocionante las tres fotografías los tres relatos la conexión que uno pueda ver del abrazo que extrañamos de hacer lo posible del trabajo en equipo y sobre todo de este presente y futuro que tiene el rostro de mujer y que lo va mostrando día a día así que la palabra compromiso al centro esperanza voluntad creo que refleja con mucho ímpetu lo que quisiste reflejar y lo que nos comentaste así que agradecer a todos y todas por haber puesto en una palabra lo que lo que pudieron sentir y poder y poder describir que siempre en una palabra era de bien complejo pero creo que los conceptos lo valen la pena así que agradecer esto lo vamos a lo vamos a guardar y después de haber pasado por por conocer porque hicimos voluntad en foco en este cuarto foro con Mónica conocer algunos elementos ya de detalle de lo que fue voluntad en foco y los relatos de Eduardo Alejandro Luis que Uruguay, México y Honduras reflejan esta lucha de toda una región que está que está con desafíos similares y con grandes proyectos que podemos hacer y lo hacemos juntos así que agradecer a reiterar a todos y todas quienes participaron y felicitar nuevamente a los ganadores de esta primera versión y ya para ir en la recta final le quiero pedir nuevamente a Mónica que después de este espacio tan emocionante nos pueda dar unas palabras de cierre y de ya Mónica te dejo una pregunta si como ves que hagamos voluntad en foco versión 2 para el próximo foro o capaz que nos emocionamos y vemos la opción de hacerlo previo pero bueno veremos después la fecha te dejo las preguntas y te doy te cedo el micrófono para que nos puedas ayudar con este cierre del espacio de voluntad en foco y Juan Pablo realmente que que experiencia tan bella felicitaciones a los ganadores y a todos los que participaron y y realmente muy emocionante porque no solamente que nos tocaron esas imágenes sino que nos tocaron esas historias y nos damos cuenta como para transformar una realidad se requiere no solamente mentes teorías propuestas sino corazón a mí eso me queda muy marcado muy fuerte de que es el corazón de todos es el amor de todos y es el que ponerle ganas a responder a las iniciativas a responder a las situaciones y a los desafíos es lo que saca adelante y puede tener y dar esperanza a este a este continente verdaderamente y bueno claro invitarlos a todos a que esta noche esta tarde participen en la sesión de clausura y premiación donde de nuevo vamos a anunciar y a publicar estos ganadores y darles pues el reconocimiento en público para la audiencia general de todo el evento y si efectivamente Juan Pablo tenemos que pensar cómo vamos a seguir porque todo se necesita como digo mente corazón el sector público el sector privado los jóvenes los mayores las mujeres es la diversidad es la inclusión es la gana es el corazón es lo que nos lleva a a transformar estas realidades muchas gracias de verdad a ustedes en techo por este liderazgo por esta convocatoria por luchar por la causa en la cual nos unimos como organizaciones hermanas y que y que queremos sacar adelante pues ya lo hemos dicho las situaciones que viven nuestras comunidades y las personas que viven con nombre propio con Yuri con muchos otros que están ahí en las comunidades muchas gracias Juan Pablo y Mónica profundo agradecimiento por haber apoyado esta esta gran iniciativa y haberla congestionado y bueno agradecer hasta a las casi 80 personas que siguen conectadas en esta sesión invitarlos e invitarlas a que sigan disfrutando la recta final de este cuarto foro tan con tanto aprendizaje tanto conocimiento sobre todo todavía grandes desafíos para que lo podamos resolver entre todos y todas así que se viene bueno la tarde estuve viendo ahí la agenda sigue siendo muy interesante y agradecer todos los comentarios que fueron dejando también en este espacio creo que nos llenan de de energía para para hacer este tipo de iniciativa y otra que vayan a los territorios y que a pesar de que no nos podamos dar los abrazos si podamos ayudar a que tanto las comunidades como la sociedad en general vaya vaya sensibilizándose y para generar las acciones porque este foro busca acción por los asentamientos con el foco en las personas en la vivienda y también en la ciudad así que con esto damos cierre a voluntad en foco y nos estamos encontrando durante la tarde en los distintos espacios y en la premiación final ya que hay que disfrutar mucho aprendizaje nos llevamos y reitero esto lo hicieron posible ustedes así que nos vamos muy felices agradecidos y que disfruten su tarde salud muchas gracias chao muchas gracias gracias muchas gracias felicidad Luis felicidad Luis de la ceiba don Juan Ramón muchas gracias muchísimas gracias feliz placer a todos